Un joven que se transportaba como polizón en un camión de carga pesada cayó de dicho vehículo sufriendo golpes en diferentes partes de su cuerpo. Dicha actividad que ha tomado fuerza en la capital del Cesar se registró por el sector del Colegio Josugenio de Valledupar. Tras el hecho, el conductor del vehículo iba a ser rinchado. Tras el hecho, el joven fue trasladado a un centro de la ciudad. Según la comunidad, dicha práctica que pone en riesgo la vida de los jóvenes se registra diariamente en dicho sector, por lo que le piden a las autoridades pertinentes hacer control del caso. Asimismo, a los padres de familia tener en cuenta las actividades que hacen sus hijos fuera de casa. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceva, almacén agropecuario.